Hola a todo el mundo, soy Kitain, bienvenidos a las batallas de aventura y bueno, tras Luthor Harkon y las pequeñas descansillo que me he tomado, volvemos con el conde Noctilus, que antes de que lo hagamos en la misma campaña, pues vamos a hacer su misión de aventura. Vuelvo a repetir que me parece curioso que esta tenga, esta que es inventada por Create Assembly, que no está en el lore de Warhammer, tenga dos batallas de aventura mientras los otros tienen una, cuando estos tres me parece tienen más personalidad que esta, pero bueno, eso es decisión de Create Assembly, pero hoy nos interesa el conde Noctilus, así que vamos a jugar. El mapa que llegó a manos del conde Noctilus no es una trampa, le ha conducido a una isla inexplorada en el gran océano, donde se encuentra el cofre del tesoro que contiene el reloj lunar del capitán Roth. Sin embargo, al aproximarse a la isla, parece ser que su mapa no es el único ejemplar. Un gran ejército de soldados buscadores de tesoros ha llegado antes que él y ha levantado un campamento en lo alto de una colina. Antes de que acabe el día, Noctilus habrá reclutado mucho más muertos para aumentar sus filas. Bueno, pues nos enfrentamos a un enorme ejército imperial, con bastante élite en infantería, cohetes gestos que nos van a dar mucho el coñazo, y un montón de arcabuceros principalmente. Veamos, a ver. Noctilus, 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 noctilus. Roth's Moondile cannot elude me any longer. It is only a matter of time before another rival uses it to gain access to the galliant's graveyard. Only I, count Noctilus, am worthy of the Maelstrom's boundless power. Only I can rule the great ocean and the waters beyond. Un acceptable action. Pues tienen una posición muy, muy privilegiada, ¿eh? Defensivo importante, cuidado con la artilla y la posición elevada, sí, desde luego. Ya lo estoy viendo. A ver qué viene por aquí. Caballeros del imperio, por allí, grandes espaderos. Vamos a disparar a los caballeros del imperio. Disparamos por aquí también. Además, en infantería, ellos nos superan ampliamente. Vamos a formar rápidamente una línea. Tenemos a Noctilus a pie. Vamos, esto es un tumulario de polvorínse. Pues lo vamos a dejar aquí junto con los cañones. Venir estos por aquí y esto y esto. Que vengan aquí. Vamos. Vamos a darles un grupo a estos. Vamos. Estas que tienen penetración de corazas. Hay que bajarse a estos. Y esto. Tenemos aquí un problema. Vamos a traer a Noctilus. Madre mía, nos han reventado, pero bien reventados, ¿eh? Vamos por aquí. Noctilus vamos a traer aquí, esto que hace. ¡Mu! ¡Gracias! 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 ¡A ver, ¿qué tienen aquí? Disparemos grandes espaderos. A esto no le vamos a poder dar por estar en elevación. Vamos, infantería. Vamos a darle un grupo a la infantería. ¡Felicidades! 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 Voy a ver si podemos romperle algo de esto. ¡No! ¡Estoy ampeñando la muerte! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Por aquí! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Avancemos. Vamos por aquí. Prometeos putrefactos. Vale. Ahora vamos a meterle esto aquí. A ver si podemos hacerles daño. Vamos, vamos, vamos. Vamos a mandar al tumulario y polvorín aquí. Estos. Disparando. Maldita sea. Vamos ahí. Cuidado con los alabarderos. Noctilus. No podemos. Sí. Aquí. Ah, no llega. Bueno. Vamos a eliminar a esto de aquí. Estamos muy lejos. Ha sido, creo que ha sido un error. Vamos por aquí. Esto aquí. Esto que rodee. Llegamos con eso. Establece munición. Vamos a... Darles... Disparamos ahí. Esto que venga por aquí. Noctilus. Noctilus. Venga. Bien. Hemos pillado ahí un montón de gente. Esto que... Esto que... No me deja... Disparamos aquí. Disparamos aquí. Esto por aquí. Venga. Trabajar y polvorín. Disparamos. Maldita sea. La que nos están dando. La culpa es del Hearthstone, claro. A ver. Restablecer munición. A esto. Venga. Podemos hacer... Vencer a todo esto. Y luego ir a por la... Venga. Vamos a ver si podemos... Disparar a esto. Porque nos están reventando. Esto por aquí. Por aquí. Vamos por aquí. Mira, parece que sí les alcanzamos, eh. Ah, no, bueno, no. Eso es por la magia. Pero sí, sí, sí. Le estamos dando. Bien. Disparar a este. Ese le queda menos munición. Acabar, acabar con ellos. Y el Prometeo. Por favor. ¡Orden! ¡Solviste a mí! También tenemos esto por aquí. ¡Venga, Noctilus! ¡Yo seré infalible! ¡Venga! Apenas le dan, claro. Están en una posición muy desventajosa. ¡Venga, colocaros por aquí como podáis! Estos van a hacer mucho daño. Dispara ahí. Vamos a recargarle munición a esto. ¡Venga, ponte por aquí! Ponte por aquí. ¿Va a huir todo? ¿Van a huir todos? Pues ya está. Ya huiré todo, o sea... ¡Menudos cagaos! Han visto al bicho este y se han cagado. Pues nada, la verdad es que no... Me esperaba que el ejército este principal fuera más duro, pero lo hemos reventado fácilmente, la verdad. Y prácticamente todo el daño que hemos sufrido, yo creo que ha sido por los Hearthstone más que por la batalla esta de aquí. Yo la verdad es que no he tenido que hacer mucho, no ha sido difícil, fijaos las bajas que se han hecho las carronadas y el coloso Necrofex, sobre todo el coloso. ¡Madre mía! ¡259! Como veis, efectivamente, lo que más daño nos han hecho han sido los cohetes Hearthstone y estos batidores, especialmente estos. Y estos de aquí, estos también han matado mucho, pues se han enfrentado a zombies de estos básicos. Las sirenas se han puesto las botas, pero sobre todo estas unidades nuestras, fijaos. Pues nada, pues aquí la batalla del conde Nautilus, bastante asequible. Nuestro ejército muy superior al de ellos, ellos parecían que iban a ser mejores, pero los grandes espaderos, no sé qué les han hecho, pero los han dejado en la auténtica basura. Créate Assembly. Yo creo que los grandes espaderos deberían ser mucho más potentes y en las últimas batallas que los estamos viendo no hacen absolutamente nada. Pero bueno, aquí está la batalla aventura de Nautilus, espero os haya gustado, nos vemos en la siguiente, ¡hasta luego! Gracias. 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 Gracias.